A una promesa no, ya es una realidad lo que tenemos en este pueblo. Ella es muy chica, chiquitita de cuerpo quizás, chiquita de edad, pero muy grande. Tiene un arte que le sale por los cuatro costados. Y yo no quiero extenderme mucho porque todo el mundo está esperando a ver cantar a la pequeña pero muy grande Naira. La buena noche, me llamo Naira, ya sabéis quién soy y quiero desearles felices navidades y deciros que gracias al ayuntamiento por yo estar aquí un ratito bueno cantando canciones y que si alguna canción me sale mal que me disculpéis porque estoy un poquito resfriada con tozo mucho y bueno, espero que os guste. Ahora voy a cantar la canción del Perdón que es de Niki Jan y Enrique Iglesias pero la voy a cantar la versión de Antonio José Flomenca. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando y no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mi fernura. ¿Será que te llevo la luna que yo no supe hacerlo así? Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Vivir sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esa relación, yo sigo insistiendo en pedir perdón. Lo único que importa es tu corazón. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta, esto no me gusta. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo tengo una tienda en mi rambar y ahora otro te da calor, cuando la noche tiene frío. Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón, pido perdón. Y es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no, que esto no, que esto no me gusta. Eso no me gusta, eso no me gusta. No puedo vivir así, te pido perdón, pido perdón, pido perdón, eso no me gusta. Y te pido perdón.